como todos mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este episodio vamos a hacer un rato de calixto y espero que por favor algo de bueno me suelte este calixto ya que pues voté por el juego y votando te da un porcentaje más de drop rate así que vamos a ir al calixto single muy bien ya llegando así que me voy colocando mis protección porque los señores de acá de calixto hoy estoy solo aquí hay otro aquí pero vamos a darle miente que más que más vamos a esperar bueno este amigo a no hay 22 aquí lo más seguro es que estos 12 ganen la kill estar aquí nosotros tres es bastante factible ya que bueno esta vez no porque ellos ya le han ganado bastante vida al señor calixto ahora pues yo llegué tarde pero ya me supongo que para la segunda kill ya debería de ganarme algo mejor y se murió y me dieron algo por matar ocho veces a calixto oye mira me dieron un verserker ring que bien que bien que bien bueno vamos a quedarnos aquí para la segunda para la para la otra aquí así que oye me acaban de decir que esto es un safe spot hey wey como es eso posible o sea en un pk están matando que hay coño en su puta me tengo que ir mi gente me tengo que ir los pecas hoy en día están muy muertos de hambre a menos medio dos veces de que ring está bastante chido y bueno muchachos acá volvimos porque somos más fuerte que el odio y aquí está esperando un peca afuera así que me voy a tener que ir de nuevo muchachos porque la verdad es que estos amigos no sé qué es lo que les pasa que no tienen tele blog ni siquiera para poderme tele bloquear y así no poderme ir pero creo que tienen el cerebro en otro lado bueno nuevo intento a ver qué es lo que pasa con esta gente pero qué pasa mi muchacho o vergación a pare que está pasando con usted pero bueno a tenencia está este amigo creo que tal vez los reportes de que no me le van a parar bola el reporte porque este juego es de para 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 pekin pero bueno hoy un encarga fino acá está el amigo excelente muy bien me voy por coño hay su puta pollo pero es que aquí está de nuevo el compadre será que le empiezo a dar empiezo a dar lo que hoy me cargamos tiramos de verdad que si te dio te dio era posible what the fuck me mató echamos un mato pero que la diga de puta puta a ver vamos de nuevo porque pues a ver por favor amigo por favor necesito que me dejes en paz compadre voy al parecer no está así que vamos a darle lo voy a colocar allá en el 6 pot no sabía que este era un 6 pot es que what the fuck está bien bacano eso o sea no es un site por no es un safe spot como tal simplemente evitamos que nos pegue a ml solamente los programas protect for ranger y ya le estaría estaríamos liste line para poderle bueno darle a este amigo otra vez volví a llegar tarde y tengo 2% 2 3% de chances de ganarme el drop así que es una barbaridad horrible los pecanos dejan vivir muchachos además estos amigos tienen crash wow a lo mejor no me gane un coño a ver a pecapó y me gané así estamos muy bien a ver dónde es que era el safe algunos se fueron yo me voy a quedar aquí no lo sé no recuerdo dónde era el safe creo que era acá así que bueno aquí lo voy a esperar yo solito para que así le podemos tener más chances de ganarnos un drop muy bien acá estamos bien relax a ver esperando que por favor yo me gane algo más tengo 35 por ciento de bueno 30 y 35 por ciento de probabilidades de que me gane un drop así que bueno esperemos más bien yo creo que me estoy trayendo flechas equivocadas debería de traerme las rubies y este amigo ya le soltaron la pet what the fuck tienen la pet de calisto debe estar bien infiebrúo aquí con este cáliz estos amigos de acá tienen el crash wow así que probablemente no me gane prácticamente un coño estos amigos ya se ya me han sacado le ha sacado muchísima vida con ese crack wow con mucho daño por segundo tengo un 18 por ciento de probabilidades de ganarme hoy su puta aunque así me viola este este calito y llama what the fuck a su puta un pk un pk me voy me fui por poquito muero por poquito por poquito mira la vida tengo 5 de vida what the fuck pero yo quiero reclamar metro será que me gane algo ahí está ahí está aún el amigo así que vamos a seguirle pegando en un 20 por ciento un 20 por ciento de probabilidades de que me gane el drop así que vamos a esperar acá un ratico en un 22 por ciento a ver benísimo se murió así que vamos a esperar a ver qué pasa aquí que me dieron peca point bueno hay muchos me cambio de flecha así que me traje la ruby y también las diamantes por para ver levantó daño puedo obtener con esto porque la verdad es que estaba mamadísimo desde que siempre me esté de que siempre me estén ganando los drops por favor quisiera pegarle un 125 para así bueno pues 110 excelente eso es lo que me gusta a mí así que vamos a seguirle ver a diablo si hubo uno con ice it like con la excite así que creo que ya no tengo chances sin embargo si estoy ganando si estoy ganando win rate o sea si estoy ganando win rate o el 1 hay un pk aquí así que creo que le van a dar al amigo matar y lo que no quiero que me den a mí matar y le así que por favor amigo déjame déjame ser feliz y déjame ser feliz a mi amigo amigo please por favor necesito ganarme está aquí por favor se fue excelente lo bueno es que me quedó ahora es el spot a mí sobre muchachos a mí solo en un 30 por ciento de win rate así que voy a tirarle con todo lo que pueda con las arrows ya llegó un amigo pero bueno igual de igual manera voy a darle con la día con la rubia a ver si le saco un 100 pues su qué pasó acá alguien me empujó para ganar los 110 eso es eso es lo que se quiere eso es lo que se quiere muy bien 105 que bien tenemos 32 por ciento de win son un hombro bastante bien a ver se ha muerto señoras y señores por favor regálame algo señor a ver a bueno no salió muy bien como lo esperaba pero bueno esperaba esperaba más esperaba más pero bueno ya que coño no voy a muchachos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y sube el vídeo se le votó por favor suscríbete dale like comenta tu nombre de nuevo para participar siempre lo giveaways que voy a ganar pk y nos vemos un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau